Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. El Instituto Mexicano de la Porcicultura participó en el evento Feeding the Future, organizado por la Universidad Panamericana de Aguascalientes, en el que estudiantes de preparatoria incentivaron la creación de estrategias innovadoras de promoción a los beneficios nutricionales y gastronómicos de la carne de cerdo. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México habló sobre la composición de las importaciones cárnicas mexicanas y cómo hay países que han ganado una mayor participación en nuestro mercado recientemente. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. La USMIF informó que durante los primeros ocho meses de este año, las importaciones mexicanas de carne de cerdo se acercaron a las 760.000 toneladas, consolidando a nuestro país como su principal socio comercial en este sentido. Cifras oficiales indicaron que durante los primeros nueve meses de 2024, la producción de carne de cerdo en China disminuyó casi 2% respecto al mismo periodo de 2023, cerrando con 42.4 millones de toneladas. Yurotierre, una de las ferias más importantes para el sector pecuario a nivel mundial, anunció su edición 2024 teniendo como sede la ciudad de Hannover en Alemania, del 12 al 15 de noviembre, prometiendo una plataforma sin precedentes para quienes se desempeñan en dicho segmento. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.